Desde Ansbach, todo esto, todos estos jardines divinos, todo esto es para vos, ya sabes, suscríbete, pone me gusta, compartilo con tus amigos, Mario Avalone, Foodbeenies en YouTube. ¡Vamos por más! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es horrible, no lo parece asqueroso. Unas hostias son, nena, hostias. Sí, pero son saladas. Bordero de Dios. ¿Qué deseo vas a pedir flora acá? Ya, creí que va a ser clara el agón. Igual, ¿qué querés, nena? No hay para tomar. Old Town de Ansbach. Está como medio solitario hoy, eh. Domingo, 5 de la tarde. Ni en Loro, en Ansbach. Bach, riachuelo, significa Bach. Uh, parece la copita del mundo esto. Mirá que mochilita, Mamu, parece tu valija. Oh, mirá, mirá que pancito. Alto pan, eh. Buenísimo. Lástima, está cerrado, che. Hoy domingo no abre nadie acá, eh. ¿Qué sale? ¿Helado? ¿Heladito? Ese chocolate me gusta. ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? En cualquier lado. Frutos del Bosque. Espagueti helado, muy loco, eh. ¿Cómo no me veo? Sí me veo. ¿Helado alemán? ¿Qué te parece, Florencia? Rico. Argentina, es bueno el helado. Muy bueno en Argentina. Este está rico. Es que es italiano. ¿Cómo reúne? Los libros que tú quieras allí. ¿Cómo reúne esto? No, nada, no. Nada, a conciencia. A conciencia y cultura. Qué bueno, eh. Lo lees, lo devolvés y traes uno nuevo si querés. Buenísimo. ¿Qué estás comiendo más? ¿Ensaladita? ¿Ensalada? ¿Salaten? Ah, buen provecho. No entendí una goma. Pero fíjate acá a ver qué más. Ah, no, acá es panadería. Oh, mirá esto. Sí, tiene una repita. Tipo de ricota, onda ricota. De queso. Cheesecake. ¿No querés sándwich, no? No, por ese precio prefiero comprar al lado. ¿Cuántos están? ¿3.15? Sí, el otro. Ah, van a comprar el otro, lo cual quiera. ¿Una of this? Ah, es como un rollo con francesas y reyes. ¿Una of this? Ah, sí. ¿Y tú? Ah, you must come inside. ¿Quieres entrar? Ah, no, tú. Ah, yo. Yeah. Ah, yo. Ja, 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 ja. ¿Qué tiene berenjena? ¿Y almasún? De verduras. Champiñones. Buenísimo. ¿Baguete? Eso no es lo importante. ¿Para qué? ¿El de semilla? ¿El de semilla? Entonces, no, llevemos ese de allá. El de queso. Dale. ¿Sambaguete? Ah, el mal sambaguete pité. ¿Y eso qué? ¿Para juntar puntos? Sí. Y al final te cuentan. Ah, buenísimo. Oh, me lo has dicho. ¡Epa! Buenísima la panadería alemana, ¿eh? Qué bueno fiambre que hacen los alemanes, bro. Nunca daño. ¿No ves? Ahí ya me conseguí cuatro extras caminando que van a salir en mi video. La Orangerie. La Orangerie. Offgarten and Wach. Ah, re grande este parquecito, ¿eh? Los vegetales persiguen a Mario Ricardo. Un muestrario de frutas, verduras, hierbas, flores, en Arsbach. Increíble las cosas que uno conoce paseando, ¿eh? Siempre algo de gastronomía encontramos, ¿eh? Y ya te abundancean. Ah, mira qué lindo muestrario. mira tomates, melones, variedades de cactus, tunas, albahaca, romero, salvia, lavanda, hierbabuena, caléndulas, acelga, tomatilio, sativus, no es marihuana sativus, mirá que loco, con la uva, un nido de pájaro, buenísimo, mirá que lindo muestrario de frutas y verduras, un golazo, hay de todo. ¡Ay, mirá que florcita tan especial que me encontré en este jardín, por favor! Qué lindo capullito, mi amor. Capullito, deshojame la margarita, Isabel Helena. Arbolitos de lo que quieras, eh. Granada, limón, mandarina, naranja, peras, manzanas. Lo mío debe ser un problema, ¿por qué será que me gusta todo? Todo me parece lindo. Hay gente que me dice, no, a vos todo te gusta, todo te parece lo mejor, el último mercado es lo más lindo. Qué lindo paseo este, cuántas cosas lindas que hay en esta vida. Solo estoy acá en Ansbach. Silver Salcedo, la tenemos en varios videos. Te traje Ansbach, nena. No, mentira, yo no te traje, Salcedo no trajo. La verdad que todos los lugares y todas las personas tienen un encanto muy particular. Y tengo la suerte de conocer muchas personas lindas.